¡Suscríbete al canal! 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 dominado y demás, que aparezca un equipo que en 10 años ascienda 4 o 5 divisiones, que hoy en día sea uno de los más importantes a base de que una empresa haya puesto dinero, nunca cayó bien. Nunca ha caído bien en el fútbol, pero sobre todo nunca ha caído bien en Alemania y sin duda todo lo que tiene que ver con Red Bull es de lo más odiado que se puede encontrar en el marco de la Bundesliga y muchos sienten o entienden que Klopp se vendió por el dinero. Esa es la sensación que le deja a muchos fanáticos alemanes que lo han salido a criticar e inclusive dice que ya después de esta decisión no les gustaría tenerlo en la selección alemana, pero bueno creo que va mucho más vinculado a todo el odio o el hate que ha acumulado Red Bull en Alemania que particularmente hace la figura de Klopp. Y otra cuestión que me parece bastante interesante para nombrar ya que estamos hablando de Red Bull y es que está muy cerca de sumar un nuevo equipo a su proyecto y sería nada más y nada menos que el gran rival del Paris Saint Germain, al menos en la ciudad que tiene el fútbol francés, porque Red Bull quiere adquirir al menos una porción de las acciones del Paris FC, que claro hoy en día hay una diferencia abismal entre lo que es el PSG y lo que es el Paris FC, pero claramente es el clásico de la ciudad. Hoy en día jugando en segunda división la idea de Red Bull sería que aparezca la familia Arnaut, que es otra familia también vinculada en este caso al equipo, que compre el 55% de las acciones, mientras que Red Bull sería cargo de comprar otro 15%, es decir, tendría una participación minoritaria, algo similar a lo que ocurre hoy en día por ejemplo con el Leeds United. La idea sería el cambio del estadio, sería aportar cerca de entre 200 y 300 millones de euros para armar un proyecto ambicioso para que el equipo vuelva a primera división y pueda tener un buen plantel. La idea evidentemente sería rivalizar con Paris Saint Germain y asentarse en puestos de competencias europeas y es en Champions mejor, pero en principio al tener una participación tan baja no ocurriría lo que ha ocurrido con otros equipos de Red Bull. No les cambiaría el escudo, no le cambiaría el nombre y no pasaría a ser un Red Bull Paris, sino que se mantendría como Paris FC, más allá de la participación o la injerencia que podría tener en este caso el grupo. Así que no mucho más para decir, veremos cómo funciona esto. Una noticia que me parece muy interesante porque las dos partes que se vinculan son partes que han destacado en cada una de sus áreas. Klopp con todo lo vinculado a ser entrenador y lo vinculado al fútbol y evidentemente Red Bull como empresa y sobre todo como inversora en equipos deportivos también ha destacado y mucho en la última década. Déjenme su opinión y análisis en los comentarios, suscríbanse al canal activando la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo vídeo.